Guitarrita Guitarrita del humilde Cantorcito del boliche Con tus seis cuerdas gastadas Y la cuarta por cortar Tu cantor apasionado Entre copas y entre aplausos Pone en su mano una orquesta Que dirige su pulgar Si supieran los que saben Los jornales que has peleado Noche a noche en los tablados De cantina y bodegón Madrugadas recalada Con la barra del boliche Se hace más largo el despiche Del que va para el final Y allá se va El viejo guitarrero Con su guitarra Novia bajo el brazo Rumbeando al sur Por las calles del bajo Sombrero negro Jumeando su cigarro Y allá se va Soñando que algún día Se le ha de dar Como otro se le ha dado Para él los años Ni el tiempo han pasado Y ha de llegar El día tan soñado Amor 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 Y no va más En el viejo estuche roto El cantor te hace la cama Y cantándote una nana Se van para la pensión Guitarrita de los pobres Cantorcitos que no llegan Pero la vida se juegan Solo por querer cantar Ojalá tu clavijero Donde siempre hay una rosa No rechace al que no goza Privilegio de afinar Y allá se va El viejo guitarrero Con su guitarra Novia bajo el brazo Rumbiando al sur Por las casas del bajo Sombrero negro Jumeando su cigarro Y allá se va Soñando que algún día Se le ha de dar Como otro se le ha dado Para él los años Ni el tiempo han pasado Y ha de cegar El día tan soñado Y ha de cegar El día tan soñado Como otro se le ha dado El día tan soñado El día tan soñado Como otro se le ha dado El día tan soñado El día tan soñado Gracias por ver el video.